Ante todo gracias por la replay, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros este vídeo para enseñaros un juego que me ha parecido curioso. El juego se llama Blomster y es un participante de la Doodun Dare número 28, que se celebró en diciembre del año pasado, 2013. Esa Doodun Dare ya he publicado algún vídeo de un juego, en concreto un vídeo del Titan Souls, que no ganó. Este tampoco ganó, pero este por lo menos llegó al segundo lugar. Blomster es un juego que es una especie de plataformas. Y la temática de la Doodun Dare era la de tú solo puedes tener una. En Titan Souls se refería a las flechas que te podías tener en tu arma, en tu arco. Y en este juego concreto, lo veréis, tiene también otra explicación, algo diferente. Y es la razón por la que me he decidido a grabar el vídeo. Empezamos el vídeo y veréis cómo funciona. Como siempre, este juego es gratuito y dejaré un enlace en la descripción. Para el que quiera probarlo, pues lo pueda probar. Se trata de un juego que recuerda un poquito a un juego indie que se llama Closure. Y en aquel juego tú manejabas una luz. El personaje manejaba una luz y la luz hacía que todo se iluminara si la tenía el personaje. Y si no la tenía, pues todo se oscurecía. Y el entorno solo existía si estaba iluminado. ¿De acuerdo? Entonces esa misma filosofía, esa idea, también está cogida aquí. Aunque un poco, una variante, un poquito diferente a esa idea. Ahora lo veremos. Aquí encontramos a un amigo. Hola. Ey. Se salta con la Z. Me gustaría tener mi propia luz. Y el otro le dice que sí, que seguramente lo conseguirá. Hacia abajo y salto. Para bajar. Me ha gustado, por ejemplo, para ser un juego hecho con 48 horas. Está bastante bien acabado. Es curioso esto de, por ejemplo, lo de que vaya bajado. Baje la vista al bajar. Bueno, está bien. Son cosas que... Ves esa luz verde? Probablemente es un portal. Son cosas que normalmente no cuidas, ¿no? Cuando tienes prisa. Aquí hay un portal. Dice que nos veremos en el otro lado. Se utiliza el espacio. Aquí ya aparecemos solo. Tengo que volver arriba, dice. Tan solo. Nada. Tampoco por aquí. Vamos a subir. Por aquí tampoco. Por allí. Tampoco. Seguro que a mi amigo le gustarán estas flores. O sea que hay que ir recogiendo las flores. Y aquí. No parece que haya nada. He bajado para nada, parece ser. O sea que hay que volver a subir. Y a usar el portal. Más flores. Y a usar el portal. Más flores. Que los portal. Los portales rojos. Hay que evitar pasar por ellos. Hay que ignorarlos. Los personajes. Se manejan muy bien. Ya digo que. Es bastante cómodo de llevar. Y encima, pues eso. El hecho de poder bajar la mirada y ver lo que hay Pues ayuda bastante, ¿no? Volvemos aquí a estar solos Vale, esa es la luz que tenemos que coger Is that what I think it is? Es eso lo que creo que es Bajamos abajo Por aquí no podemos ir hasta que lo activemos Y se activa con la luz Precisamente con la luz que tenemos que coger Y para coger la luz Pues hay que subir arriba Vale, y hasta aquí un poco ha sido sencillo Cogemos la luz La luz hace que se iluminen las flores Y las podamos recoger Y a partir de aquí Pues aquí empezó lo bueno, ¿no? Porque tenemos la lucecita De hecho, la luz esta recuerda mucho físicamente a la del juego que comentó El Closure Y para lanzar la luz Que es el truco Porque, ¿veis? El muro se ilumina Cuando se ilumina el muro no lo podemos pasar Es decir, que solo podemos pasar por aquí Si no tenemos la luz Y lo mismo aquí ¿De acuerdo? ¿Cómo cruzar esto? Pues la forma más obvia Que a mí me costó Porque no es la primera vez que juego al juego He jugado una partidilla antes La forma más obvia Pero que no se me ocurrió Es saltando Y lanzándola ¿De acuerdo? Entonces La podemos recoger Y vuelvo a pasar lo mismo Entonces lo que tenemos que hacer es Saltar Cogemos estas luces Ahí, estas flores, perdón Y aquí pasa lo mismo Lo que hacemos es Lanzarla ¿Veis? Hasta la física de la bola Es una física bastante correcta Cogemos las luces La pelota hasta Pega un pequeño bote Ahora sí que Ahora me parece a mí Que la he cagado A ver Así Vale Hay que dejarla Ahí Y darle a irla a buscar Y ahora aquí Lo dejamos aquí ¿Veis? Es Realmente es Bueno, es curioso Aquí no podemos hacer nada con la luz Para poderlo pasar Hay que ir Y lanzarla hacia arriba Entonces Vamos aquí La recogemos Uy Vale Es una dinámica interesante La verdad que Bueno Aunque ya digo que no es original Porque Ya vimos algo así En Closure Pero bueno Para ser Como digo Un juego hecho en 48 horas Pues Pues a ver Hay que importar Podemos ir por ahí O podemos Podemos ir por aquí Hay que ir Hay que lanzar la pelota O la bola Bueno Aquí Aquí está complicado Vale De momento Vamos a ir sin pelota A ver qué pasa Vale Sí Había que ir sin pelota Para coger esas flores Y ya está Y aquí Ya podemos ir aquí Uh Lamps Better Cover My eyes Mmm Ah Vale O sea que Mmm No puedo usar Como son tan brillantes No puedo usar Su propia Pelota Vale O sea que pasa lo mismo Las lámparas Se apagan Si 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 sueltas la pelota O la bola Perdón Vale 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 Bueno Parece ser que esos portales No funcionan bien O sea que deben ser rojos Seguramente Si suelto la pelota A ver Si Son rojos Efectivamente Son rojos Todos Y aquí No sé bien bien Qué hay que hacer Supongo que Este igual Será verde No Pues no sé Complicado Ese de ahí Perfecto Vale Pues ya está Entonces Nos vamos por aquí Bueno pues Tampoco quiero Quería solo enseñaros Cómo es Al juego No sé si Bueno no sé si queda mucho Ahora seguiríamos Bueno Lo dejaré aquí Si os ha gustado el juego Os ha gustado la dinámica del juego Tenéis el enlace En la descripción del vídeo Es un juego que se tiene que instalar Es Bueno Se tiene que Ejecutar desde Windows No es un juego de navegador No He dicho instalar No requiere instalación Solamente hay que descomprimir Y ejecutar El archivo Ejecutable Y ya está Bueno pues Como digo Espero que os haya gustado Tenéis el enlace en la descripción Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!